Buenas tardes amigos de Archivo Digital, vamos a conocer a la ganadora o ganador de este giveaway. Es solamente una persona la que resultará ganadora de un pase doble para la presentación de Pequeños Musical. Este 2 de enero en la Plaza de Toros la almoloyan. Así que vámonos a Comment Picker, agradecemos a todos los que estuvieron participando. Y vamos a conocerla, ¿están listos chicos? Sí. Sí. Muy bien, vamos a conocer a la persona ganadora, por favor, y vamos después a verificar que haya seguido todos los alineamientos. Vamos. Ok, Love Sam, vamos a ver si siguió los pasos, los cuales eran, pues, comentar quién lo acompañaría. Ahí está, comentó que lo acompañará Juan Norberto López. Y vamos a ver si compartió de forma pública. No está compartido de forma pública. Así que tendremos que elegir a otro, elegiremos a otro ganador. Vamos a ver. María Rolón Ceja. Vamos a ver si María siguió las indicaciones. Por acá tenemos, ok, etiquetó Alma Rolón. Y ahora vamos a ver si la compartió esta publicación de forma pública. Ahí está. María Rolón Ceja, ¿eres nuestra ganadora? Ahí está. Eres nuestra ganadora de este pase doble. Por favor, comunícate la brevedad a través de un inbox para que, bueno, para darte las indicaciones. Reconar que vamos a estar descontado. Así es, porque no, no, este, es este 2 de, 2 de enero, así que solamente podrás pasar por el pase o por las indicaciones el día de hoy. Así que es importante ponerse en contacto. Nosotros nos despedimos. Seguimos con más aquí en Archivo Digital.